El primer lote compuesto por 85 colchones de relleno con sus respectivos forros impermeables fue enviado al Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez Landín de Holguín. Al llamado del Consejo de Defensa Provincial respondieron de inmediato los hilanderos de Jibara ante posible incremento del número de camas hospitalarias debido al actual rebrote de la COVID-19. El local del Otrora Sistema de Aire Acondicionado fue adaptado para la confección de colchones rellenos con algodón destinados a programas estatales de impacto social. Encargo que cumple la empresa de hilandería Inegiro Asanuma con un costo mínimo de producción. Otros surtidos se desarrollan en dicho lugar en respuesta a demandas de mayor estándares de calidad fabricados bajo el mismo principio. Aprovechar al máximo la fibra de algodón residual proveniente del flujo productivo del hilo es la meta que distingue al colectivo. Desde Jibara Holguín, Osvaldo Suárez y Alfredo Claro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.